hola mis queridos amigos los invito a que se unan a mi canal pues van a ayudarme y van a construir mucho con el canal para el progreso del mismo la idea es adquirir unos uno que otro elemento que necesitamos mejorar la calidad del internet requerimos comprar algunos equipos como una cámara nueva etcétera y un sinnúmero de cosas que vamos a necesitar entonces los invito a que se unan además van a tener muchos beneficios como van a ser inscritos en un grupo de privada whatsapp el cual lo vamos a utilizar como asesoramiento personalizado si los estaría haciendo unas videollamadas también para asesorarlos personalmente no importa el país donde se encuentren o en la hora que sea la idea es colaborar ayudar en lo más posible también es les estar dictando unas clases a través de esta plataforma en privado para sólo los miembros entonces los invito a que se unan a mi canal es muy simple simplemente dan en el botón unirse siguen los pasos y nada más queda simplemente colaboración y un beneficio para todos esto muchachos muchas gracias